Esto es un pastel, yo tengo que llamar a Calamardo, para que tenga mucha mía. ¡Pues poja! ¡Pues poja! ¡Pues poja no viene! ¡Hijo de puta! Yo tengo que llamar a Calamardo. ¡Calamardo! ¡Ayúdame, Calamardo! El pendiente de Santana y el rubio vienen a poner a toque. ¡Hijo de puta! Y yo, yo. Mamá cielo no viene. ¿Cómo no viene ninguno a tu ya? Y yo no quería aparecer en ese paseo del cangrejo, y yo. ¿Cómo no viene ninguno a tu ya de arte, eh? Y yo de arte te iba a aparecer en ese paseo del cangrejo. ¿Cómo no viene ninguno a tu ya de arte? ¿Tú has visto cómo la película he hecho? ¿Hijo? ¿La del desierto? Yo otra vez me lo veo. No, no, no polla. El mío es Akeka, vamos. Vamos a llamar a él del desierto, ¿y yo? ¡La momia! Ahí está ahí. Vamos a un buchito cuba en la que tengo aquí. No, 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 espérate que en día no. No, no, espérate que en día no.